Feliz cumpleaños, Presidenta. Que sea un año lleno de bendiciones. Quiero empezar diciendo que es 14 de febrero. Senadores de Morena, es 14 de febrero. Parece ser que ustedes no aman a los mexicanos, parece ser que ustedes los odian. De verdad, recompongan la forma en la que hacen política. Fíjense nada más, estamos debatiendo el fondo y la forma de este dictamen. La forma es que para no variar, lo hacen pésimo en la comisión. Convocan malas, deshoras, tarde, todo mal hecho. Todo mal hecho. ¿Por qué? Porque Morena evidentemente no quiere hacer caso al reglamento y con justificaciones el 99% irresponsables, pues citan a los senadores al vapor, a dictaminar. Y como tienen mayoría en la comisión, pues sucede lo que hoy se está aquí argumentando. Pero en realidad el problema no es un asunto de forma, sino de fondo. ¿Qué se está valorando en este momento si salen tropas a Panamá a buscar personas? Y la primera pregunta, ¿cuándo va Morena y este gobierno irresponsable a buscar a los mexicanos? Les voy a dar la cifra al momento. López Obrador y su pésima estrategia tiene el récord más inhumano en la historia de este país. 49 mil 389 desaparecidos en este gobierno. No tienen límites, no tienen ética, no tienen amor por México. Casi 50 mil desaparecidos y el triple de asesinatos en este gobierno corrupto. Ya sabemos que no saben gobernar, ya sabemos que en las redes sociales les reclaman el narco presidente AMLO y ustedes, simple y sencillamente, no lo aceptan. Vamos a votar, por supuesto, en abstención porque no compartimos ni el fondo ni la forma. Porque desde aquí le decimos a López Obrador, deje de dañar a México. Deje de hacer que este gobierno corrupto tenga asesinatos, feminicidios y desaparecidos por el triple de aquellos gobiernos que usted tanto criticaba. Ahora, ¿saben con quién las madres buscadoras están buscando a sus familiares? Con sus propias manos y con sus propios recursos. ¿Saben por qué? Porque López Obrador decidió dejar de darles recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las familias para irlos a tirar a un aeropuerto que no tiene vuelos. Porque López Obrador decidió de la manera más inhumana pagar por una refinería que hoy no refina nada y entonces sacrificar la vida de los mexicanos desaparecidos y revictimizar a sus familias. Es una vergüenza que todos los días se descubran actos de corrupción de este gobierno mientras 50 mil personas están desaparecidas. ¿Cómo se atreven a pensar que México va a querer un segundo piso de su irresponsable y corrupto gobierno? ¿Cómo se atreven a proponer hoy, a decir aquí que se va a ir a buscar a otros países cuando no son ustedes capaces ni de buscar a los mexicanos? ¿Con qué cara, con qué dignidad, con qué humanismo, con qué solidaridad a las familias de México? Cierro diciéndoles, se van a ir por corruptos, pero sobre todo se van a ir porque han ensangrentado a este país. Gracias, Presidenta.